...que haya venido. Algo me dice que va a ser lo único que me va a agradecer esta tarde. Su secretaría no ha dejado de insultarme desde que he entrado por esa puerta. ¿Y le extraña? Usted también me va a insultar. Es por eso por lo que me ha pedido que venga. Usted me engañó. Dijo que quería hablar de mi figura como empresaria, que era un ejemplo para miles de mujeres. ¿Y esa era mi intención? Pero al documentarme descubrí cosas que no sabía y que eran de interés público. ¿Qué interés público hay detrás de airear las desgracias de una familia? Mi trabajo es informal. Va a pagar muy caro el daño que nos ha hecho. ¿Me está amenazando, señorita Novoa? Estoy advirtiendo. Pienso tomar medidas legales contra su periódico. Pierde el tiempo. No he publicado nada que no sea verdad y que no pueda respaldar con pruebas. Entiendo que esté molesta porque he publicado que su hermano ha cometido un delito, pero él ya pagó su deuda con la sociedad. Exacto. Pero para usted no es suficiente, ¿verdad? Quiere que volvamos a revivirlo. Piénselo bien. Los errores que han cometido los hombres de su familia aún ponen más valor a la figura de una mujer como usted, Marta. Debería sentirse orgullosa. Largo de aquí. Se arrepentirá de lo que le ha hecho a mi familia. Los tribunales me darán la razón. Lo dudo. No he hecho nada malo. Y desde luego no le tengo ningún miedo.